¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? La conclusión que saco de este rato que hemos estado compartiendo es que cada uno es un mundo, un mundo totalmente distinto, todos somos parte de la totalidad, de la divinidad, de lo que queramos llamar, de la energía primigenia, lo que queramos llamar. Pero somos individualidades, cada una de nuestra padre y nuestra madre, cada uno es como es, y cada uno es cada uno, como decimos muchas veces. Pero sin embargo podemos generalizar actitudes, actitudes sí, actitudes sí, actitudes sí. Entonces me gustaría que terminaras con una, si te parece, un panorama general de actitudes. Estas son actitudes que cada uno puede libremente escoger y esta actitud da lugar a un tipo de situación determinada. Y cada uno sepa que esas actitudes van a condicionar una vida en todos los campos, completos, biológicos, mentales, emocionales, completos que somos. Y cada uno escoja en su libro de abrir lo que quiera, pero sabiendo que en base a tu experiencia hay, si queremos, hay muchas líneas, pero dos grandes líneas. Hay dos cosas fundamentales que te llevan a una actitud que a la que yo he valorado, en la que yo me he sumergido, desde la cual no te permite nada, sino puedes afrontar lo que sea. Tanto cosas muy sutiles como cosas de mucha envergadura. Y es el aprender a respirar con mucha serenidad, pero con mucha profundidad, salentitud pero profunda, para que se genere en ti la actitud de serenidad y de paz interior, desde la cual poder abordar lo que sea necesario, de transformación de lo que sea, de ejecución de lo que sea. Pero desde esa actitud de serenidad y paz interior, que posibilita aprender a alentecerte, a observarte que estás respirando en esas dos frecuencias de lento pero profundo y que te llevan a esa condición de un ser de paz que armoniza más con la realidad que somos, para desde ahí afrontar cualquier otra actitud que surja. Pero sobre todo ser capaz de mantenerte en ella. La respiración. La respiración nasal, porque lo que hace intervenir los factores de conciencia, cuando respiramos por la boca, estamos alimentando nuestro mundo emocional, una persona de conciencia y me da un, no respira por la nariz, él es todo corazón, no le pidas nada de aquí, no respira por la nariz. Porque respirar por la nariz es fundamental, es esencial para que se active la parte del cerebro de toma de conciencia. Entonces, respiración por vía nasal, para ir por afuera, con lentitud, aprender a ser consciente de cómo es esa respiración y cómo nos lleva a un estado de serenidad. Porque desde ahí podemos dominar el mundo, sobre todo porque dominamos el mundo que somos, y desde ahí el mundo cambia. Eso lo practiqué precisamente hace poco con una persona que te conoce, que tú la conoces, muy alterada. No, no, es que no es posible, es que no es posible. A ver, siéntete ahí. Al favor, respira de esta manera. Venga, respira así. Vale, siente cómo estás respirando. Fueron dos minutos. ¿Cómo estás? Oye, pues verdad, ya puedo ver las cosas de otra manera. Desde ahí se empieza. Yo eso que dices tú, hace muchos años, en un juzgado de Sevilla, que iba profesionalmente a hacer una gestión, la magistrada, una chica joven, estaba muy alterada, muy alterada. Y tenía su mesa llena de trabajo, y bueno, ¿qué te pasa? Que estoy, y bueno, puedo cerrar la puerta, sí. Me enseñé una respiración con la nariz, de alternando, tapándose, oxigenando el cerebro y tal. En dos minutos estaba nueva, totalmente calmada. Te digo, esto lo puedes hacer cada vez que quieras. No necesitas calmantes, ni estimulantes, ni nada. O sea, solamente con tu respiración puede volver a tu paz, a sentirte. Bueno, pues la capacidad que tiene de transformar eso, no solamente a ti, sino al mundo con el que te relacionas, está en lo que yo fundamenté un modo de meditación. En los jardines del valle empecé a hacerla con algunas personas, pero vi la eficacia que tenía, y era simplemente situarnos en esa respiración, ser consciente de la serenidad y de esa paz que genera dentro, y ahí traer pensamiento de situaciones conflictivas, traer el recuerdo de una persona o de una situación laboral o familiar, y mantenerte en esa calma y estar consciente de estar respirando mientras eso estaba en tu pensamiento. Eso transformaba eso que estabas viviendo en ti. O sea, esa capacidad de calma, de paz interior tuya, lo que traías allí a través de tu pensamiento, se transformaba. Con lo cual, se han transformado muchas situaciones. Que tú luego, a la realidad de, en un principio, cuando te llegas a una situación, pierdes esa capacidad, venga, no, venga, entra otra vez en esa serenidad. Y cuando la consigues, venga, trate a tu jefe, ese jefe que no lo soporta. Venga, sí, ya lo tengo ahí, venga, mientras respirando, y te sientes bien, y ya está. Y eres capaz de mantenerte en esa calma mientras estás visualizando a tu jefe, o a este problema que tienes. Estás transformando eso. Cuando esa persona conectaba con esa persona, la relación era diferente. Se había, se había, digamos, modificado el vínculo. O sea, insisto en esto por mostrar la trascendencia que tiene eso. De ese estado de paz, desde el cual, resuelve no cuando vayas desde ahí a lo que sea, sino lo que traigas a ti ahí. Porque eso que trae la energía de eso que es, eso es allí, pero su energía llega hasta aquí. Interactúa con eso, respira intercambiando fluidos. A mí la respiración me apasiona, me apasiona, no se nos enseña en ningún sitio a respirar, y es lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos, respirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.